¿Qué es una pregunta? ¿Por qué Alacrán? ¿Por qué se llama Alacrán? No buscó el nombre, tiene mucha fuerza el nombre. Hace cinco años que está la banda funcionando y le pusimos Alacrán. ¿Quién lo decidió el nombre? O sea, dijeron, bueno, a ver este bicho, este bicho, y decidimos va a ir Alacrán. Comenzamos con Yuli, la banda, y bueno, decidimos que el nombre tenía fuerza y nos identificaba. Van por el segundo disco, ¿no? ¿Cómo se llama el segundo disco que sacaron? El segundo disco se va a llamar otra vez en las calles, estamos en plena grabación. El segundo long play. Iván, ¿están de giras? Vinieron de algún lado, ¿no? Estuvimos en gira por todo el interior, hicimos varios shows en Capital presentando nuestro primer long play, Vagabundear, que bueno, el tema que pasó es el tema principal del long play. Y ahora, ya te digo, estamos trabajando duro para nuestro segundo long play, que se va a llamar otra vez en las calles. Ahora, ustedes cuando tocan, claro, tienen música que tiene muchísima fuerza, es muy fuerte. ¿Ustedes se cansan? ¿Vos te cansás de cantar tan seguido? ¿Esas canciones tan fuertes? No, yo creo que voy a morir cantando esto. ¿Qué vas a cantar ahora? ¿Eh? ¿Vas a cantar? ¿El tema que sigue? Sí. Siempre que pienso en vos. Bueno, muy bien, adelante, entonces. ¿Qué vas a cantar ahora? ¿Dónde estás? En recuerdos vuelvo atrás Y pensando cómo huir En el nuevo despertar No busco más Paraísos de placer En laberintos de terror Confundidos con amor El sol se pone El sol se pone El sol se pone Y algo se rompe Siempre empiezo en vos En vos En vos Algo se rompe en vos En vos En vos Siempre empiezo en vos En vos En vos Algo se rompe en vos En vos En vos Siempre empiezo en vos Corro contra el reloj Queriendo alcanzar Difícilmente me vuelvas a amar El sol se rompe en vos El sol se pone No No Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!